Un total de 6.155 aspirantes a capacitadores, asistentes y supervisores electorales realizan el examen de conocimientos hasta el Instituto Nacional Electoral, que seleccionará a 1903 como parte del desarrollo del proceso electoral. En rueda de prensa, el presidente de la Junta Local, David Alejandro Delgado Arroyo, precisó que el examen consta de 90 reactivos a resolver en un tiempo de dos horas. 30 de los cuestionamientos tienen que ver con los conocimientos generales, 30 tienen que ver con las competencias de supervisores y 30 con capacitadores. El asunto del examen consta de 90 reactivos. 30 reactivos corresponden a conocimientos técnico-electorales. 30 reactivos corresponden a competencias para determinar a un supervisor electoral o supervisor y 30 de competencias para definir de mejor manera a quien tiene competencias en materia de capacitador o capacitadora asistente electoral. En total son 90 reactivos. Tendrán dos horas para contestar el examen. Delgado Arroyo comentó que hay suficientes candidatos para garantizar la condición apartidista de los que serán seleccionados, ya que a diferencia del proceso 2014-2015, se contaba con un padrón de partidos menos definido que con el que se cuenta para el presente proceso electoral. Delgado Arroyo explicó que los capacitadores asistentes son figuras esenciales en el proceso electoral, ya que son las encargadas de la integración de casillas. Realizada la instaculación de la lista nominal para poder designar a los funcionarios de casilla, realizarán visitas a domicilio. De los seleccionados para conocer si hay disposición de participar, harán ejercicios prácticos y simulacros con quienes integrarán las mesas de funcionarios de casilla. También se encargarán de distribuir el material electoral a los funcionarios de casilla y recabarán los paquetes federales. Como parte del proceso de reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales, este sábado en cada una de las 12 sedes distritales del INE, se realizó la aplicación de los exámenes a las 11 horas. Al cierre del registro, se contaron con poco más de 6.000 aspirantes, por lo que se elaboraron 7.000 exámenes para su distribución entre el número equivalente a la proyección de aspirantes. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE admitió que el número de solicitudes se redujo con relación al proceso electoral de 2012 y 2015, aunque no de manera significativa. Recordó que los supervisores y capacitadores electorales perciben un sueldo de entre 7.000 y 9.000 pesos durante cinco meses. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó